...que estaba en posición antirreglamentaria pero cambió la dirección de su carrera, visto que Dubarbí ha sido amonestado con Cartulina María por esa falta sobre Carlos Calvo la primera María del partido en el minuto 14 recupera Calvo, la pide Soriano, también Arón el tuya mía con Soriano, Calvo, apertura, mala entrega esperaba Rafita, Bertha, Rafita, que bien Calvo, le pega desde ahí Calvo ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 El portero adelantado y le pegó la pelota, entró con un obús en la portería de Alberto García ¡Gol!